Hola a todos, preciosos y preciosas, bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Nieves y en el vídeo de hoy os voy a dar una review y una demostración de un producto que ha salido hace relativamente poco, que es el Effaclar Duo Plus de siempre, pero esta vez con color. Si lo queréis encontrar, se llama Effaclar Duo Plus Unifian y está de venta en farmacias, farmacias e internet. El formato, la consistencia y la eficacia es la de siempre, lo que pasa es que esta vez tiene un tinte. Lo podéis encontrar en dos tonos, el claro y el oscuro. Yo, naturalmente, he cogido el claro porque estoy más blanca que la pared, pero el oscuro sí es verdad que tenía un tono muy bonito y nada anaranjado para los que lo queráis probar. Los resultados que podéis obtener son exactamente los mismos que con el Effaclar Duo Plus normal. Pero como se tiene color, sí es verdad que podemos ir construyendo un poco de cobertura para cubrir todas las imperfecciones que tengamos. Antes de nada, no os olvidéis de suscribiros en este botoncito que hay aquí abajo y darle a like porque me ayuda un montón y ya somos más de mil. Y seguirme en las redes sociales que mi favorita es Instagram, que tendréis aquí abajo también el link. Y ya no me enrollo más, vamos a empezar con el vídeo y os voy a enseñar cómo me lo aplico y los resultados que obtengo. De otro vídeo. Bueno, voy a empezar con un tónico. Este es el de Tayers, del que ya os hablé en otro vídeo. No es necesario, pero a mí me gusta ponerme una crema hidratante antes. Esta es la Ibuki de Shiseido y es la que voy a usar. Creo que hay una Effaclar que viene también con protección solar, pero cómo no, cogí la que no era. Así que yo me he hecho protección solar antes de ponerme la crema. Esta es de la Gospose también y es protección 50. Y una vez que ya hemos terminado con las cremas y potingues, vamos a pasar ya a utilizar la Effaclar Duo Onifian para que podáis ver cómo se aplica y qué tipo de cobertura tiene. Voy a aplicármela en la mano, me la distribuyo un poco y voy a distribuirla con esta brocha de Real Techniques. Ha cubierto las rojeces que estaban por aquí. No es una cobertura súper alta, pero lo que importa es disimularlas un poco. Mira, aquí. Y el resultado es este. Como podéis ver, ha igualado bastante el tono. No es una cobertura, como digo, muy muy alta. Simplemente es para unificar un poco el tono y cubrir las marcas así más significativas. Ha cubierto casi todas las que tenía por las mejillas. En la frente no tengo problema, pero para que podáis haceros una idea. Y ahora voy a pasar a hacerme el maquillaje como lo haría normalmente. Y ahora voy a pasar a hacer más maquillaje. Bueno, y este sería el resultado final después de haberme aplicado aquí todo el maquillaje como lo haría normalmente. El predicto final sería que es igual que una base de maquillaje normal con poca cobertura. Si quisiéramos más cobertura, lo que yo creo que podríamos hacer sería aplicar una base encima de esto. Porque para los que hayáis usado el Effaclar Duo anteriormente sabéis que es una excelente base de maquillaje y que cuando te pones el maquillaje encima la verdad es que se expande todo perfectamente. Así que la verdad es que estoy muy contenta con cómo funciona este producto. Me parece que lo seguiré utilizando en el futuro porque tiene las ventajas del Effaclar Duo normal pero con el tema de la cobertura. Sí que es verdad que tiene la pega de que no lo puedes utilizar por la noche pero por todo lo demás, sin queja, la verdad. Pues eso sería todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya servido. Abajo tendréis los links donde podréis encontrar el Effaclar por internet y si no ya os digo que para farmacias y en farmacias. No os voyáis sin darle antes a este botoncito que hay aquí abajo para poder suscribiros y ver más vídeos míos. Eso es todo, nos vemos en el próximo vídeo.